Bueno, más revelaciones, más detalles. Poggi, mirá que bien me sale. Está bien, dijiste Poggi con el tono de bochi, me asusté. Bochi. No, por favor. Mirá, miráme, miráme. ¿Está bien o no? No, pero no diste vuelta la mano, LAPE. Y no la puedo dar vuelta. No, escuchá, es así. Mirá, te lo voy a hacer como si lo estuvieses viendo vos. Mirá, pones, haces así. Sí. Después bajás todos los dedos. Bajo todos los dedos. Bien, más que puedas. Sí. Y después los girás. O sea, estás así. Ah, pero es re difícil. No es difícil. No es difícil Escuchame, pero me duele Me está volviendo un poco la muñeca al tendón Y todo eso te jode un poco Estamos re bien, mirá Porque yo tengo una elongación fabulosa Muy bien Me matan los bíceps ¿Qué te matan? Y me hice muchos bíceps en mi vida Les explico, por las dudas Lo hizo un jugador del Tottenham el otro día Leo, cualquier cosa, ayudame Se llama Dele Alli ¿Qué jugador? A ver, mostramelo A ver, ¿cómo hizo? A ella le gusta ver a los jugadores Pochettino, mostrárselo a Pochettino Quiero ver Ahí está, bueno ¿Lo hizo el otro día, chicos? Igual no está Genio, se hizo viral Está todo el mundo haciéndolo en internet, en Instagram Ahí está, mirá Ahí está, a ver ¿Cómo hizo? Los quiero ver a todos, en un rato Bueno, a algunos les sale, a otros no ¿Pero será de algún jueguito? Porque viste que los jugadores juegan Están todo el día con la... Este chico Sí, pero ¿es de algún jueguito esto? Sí, andás a ver Lo hizo el otro día cuando hizo un gol Ahí le está explicando a todos ¿Ves? Ahí te lo le sale Me encanta porque están en los grandes temas Sí, sí, sí Son tan millonarios No les importa nada Entonces ellos están con el dedito así Está bien Exactamente Perfecto, gracias, Diego Ahí está Nos vemos un rato hablando Cada uno lo hace como puede Es así Yo puedo así Vos podés así Y el otro puede así No sé Mati A ver... A ver...